Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este canal de belleza y si ustedes son nuevos por aquí, me presento, mi nombre es Mariana Alpuche. Chicas, el día de hoy vamos a estar probando primeras impresiones, poniendo a prueba unos productos, en su mayoría son de farmacia, son de la marca Replo, L'Oreal, CeraVe. Así que si te interesa saber cuáles son y si me gustaron y funciona, recuerda que en este canal somos de piel normal a mixta. Quédate viendo, te invito a que pases a suscribirte y que actives las campanitas para que YouTube te avise cuando hay video en este canal. Así que bueno ya, sin tanto blablabla, vamos a empezar. Voy a empezar mostrándoles este producto de la marca CeraVe, este es una crema limpiadora en espuma, pero lo que me llamó muchísimo, de hecho, es un producto que es nuevo porque su textura es en crema, o sea, su formato es una crema espumosa. Este producto es de piel normal a seca, pero me comentaron que también puede ser de normal a mixta. Dice que limpia, hidrata y elimina el maquillaje sin alterar la barrera protectora de la piel, con tres ceramidas esenciales, aminoácidos y ácido hialurónico. Y aquí dice que elimina también el maquillaje. Entonces voy a este, de hecho ya me bañé, pero no me lavé el rostro porque quise utilizarlo aquí con ustedes, ya lo activé con agua y es como literal una espuma, pero en crema. Pero me encanta como me deja la piel porque no me la reseca y como que me la deja hidratada y súper limpia. Voy a enfadar. Ok, si logran observar mi piel se ve súper súper limpia y no se ve reseca, se ve como hidratada. Ahora voy a pasar a aplicar este producto de la marca Pantene. Este me gusta muchísimo, es un spray de textura liviana. Y ya nada más le pasó el cepillito. No tiene mucho tiempo que lo estoy utilizando, pero me gusta como me deja el cabello porque me lo deja brilloso y no me lo deja como otros productos que se queda mucho tiempo ahí el producto y parece que traes gel. Este no me lo deja así y me gusta mucho. Ok, el otro producto que voy a estar utilizando con ustedes es esta crema de L'Oreal Paris. Es la Hydra Total 5. Cuidado día, matificante, hidratación más anti brillo, contiene perlite más anti shine complex. Esto es una crema para piel mixta a grasa. Dice que hidrata, matifica durante todo el día, reequilibra la piel, reduce poros e imperfecciones y suaviza. Ok, ok, vamos a probarla. Su frasquito viene en formato de vidrio. Huele rica, huele como un poco como a menta. La consistencia es súper crema, como pesadita, no es, no es, este, no fluye. Ok, eso es a lo que me refiero. Es que fíjense que últimamente estuve utilizando la que es de Nivea. Acá la tengo conmigo. Pero esta también es de cuidado facial, sin sensación grasosa, es cuidado de efecto mate, 5 en 1. Pero esta siento que, como que mi piel, como que, como que no, como que siento que me la dejaba, no sé, suena raro, pero como graso, un poco grasoso. Como que siento que no lo absorbía la piel y sinceramente no sentía que me matificara. Esta, a primera impresión, puedo sentir que mi piel ya la está absorbiendo. Vamos a esperar a que la absorba súper bien para ver si matifica. Ok, no sé si logren observar, pero la absorbió súper bien, no me la dejó grasosa. Y siento que sí me matificó un poco, pero no me quitó como que la vida de la piel. Como que no me la matificó tanto. Me gustó muchísimo, eh. A primera impresión me gustó muy bien la fórmula. Ok, vámonos con este productito de Revlon, que es el Prime Plus. Este matifica y reduce poros. Dice que es para el maquillaje, pero también es como tipo primer skin care. Este de aquí, para que vean que este sí no lo he abierto ni nada. Ok, este primer, aparte de que te matifica y reduce poros, te dice que con el uso constante ves un resultado mejor en la piel. Voy a abrirlo con ustedes. Vamos a ver de primera impresión la consistencia. Ay, como es nuevo. Ahí va, ahí quiere, ok. Ok, es como una tipo crema, no fluye para nada, es densa. Ay, perdón. No huele a nada. Es como una cremita densa. La voy a aplicar en mi zona T y en mis poros. Ok, la consistencia me está gustando mucho. Lo está recibiendo muy bien mi piel. Vamos a ver si matifica. Ok, después de un minuto lo absorbió súper bien y me gustó, eh. Me matificó, miren, me matificó mi nariz. Y eso me gustó. De primera impresión, muy bien. Ok, vamos con estos dos productos de aquí que también los voy a probar con ustedes que son igual de la marca Revlon. Estoy hablando de esta base de Revlon Color Stay Light Cover Foundation que es como una tinta en base. Dice que dura 12 horas, un acabado natural y contiene protector solar del 30, lo cual me gusta. Pero hay un pero, chicas. Yo compré el 240 Medium Beige y este sí lo abrí solo para ver el tono y lo siento muy rosado. Espero oxide un poco o no sé, se difumine súper bien. Ok, para que vean la consistencia. Esta sí es súper, súper fluida porque es como una tinta. Ya vieron que sí trae como un subtonito súper rosa que me choca. Esta sí huele rara. Huele como a protector solar. Se me figura. Ya vieron que sí queda súper rosada. Tal vez en la cámara no se vea tanto, pero sí en persona. Que voy a agarrar mi esponjita y vamos a ver. Porque es fluida, pero ahorita que ya lo estoy sintiendo en la piel sí se ve como un protector solar. Se siente y sí súper, súper rosada. O sea, de hecho parece que me estoy echando un protector solar. Lo cual eso me molesta muchísimo porque pues obviamente no le atiné al tono de mi piel, pero siento que si hubiera agarrado un tono más arriba, así me iba a quedar más oscura. Yo siento que es mejor que te quede claras porque con el contorno lo solucionas. Ok, así se ve con una capa y la verdad es que se ve muy bien. Vamos a probar una segunda capa. Es que siento que me hubiera encantado que yo le atinara mi tono. Ya vieron cómo está mi nariz súper matificada por el primer. Tal vez si hubiera tenido un subtonito amarillo me hubiera encantado. Ok, obviamente o evidentemente no es mi tono, pero siento que la cobertura, logramos una cobertura media con dos capas, lo cual siento que está súper bien. Siento que esta base va a estar muy buena para primavera, verano porque se vienen mucho las bases con tintas, como que no sean de full cobertura, para que todavía se puedan ver las imperfecciones de tu piel. Tal vez si hubiera sido mi tono de... si lo hubiera atinado al tono de mi piel me hubiera encantado, pero siento que la base sí transfiere un poquito, pero me gusta, me gusta mucho, excepto por el tono. Y pues quise probar el corrector también de la línea Color Stay. Yo compré en el tono... Ay, qué tono compré, amigas. 04 Medium. Dice que es un corrector para rostro. Este... Bueno, no dice mucho. Pero yo también ya lo abrí para checar el tono. Y este siento que más o menos, sí, miren, tiene un subtonito un poquito amarillo, que siento que el corrector tal vez lo salve. Vamos... Ay, qué mensaje. Siempre me pasa que quiero ver la cobertura y ya me terminé poniendo de este lado. Pero a ver, vamos a ver. Yo ando muy, muy, muy ojerosa. Vamos a ver qué tanta cobertura tiene. Ok, esta es con una capa. Siento que sí me cubrió, pero no es un corrector como el de L'Oreal Infallible que me tapa por completo la ojera. Se me figura más a este, miren. Al de Maybelline, el Fit Me, en cuanto a cobertura. Porque siento que el de L'Oreal le gana. Pero me gustó el tono porque siento que... Como que contrarresta lo rosado de la base. Ok, aquí con dos capas. Vamos a poner otra capilla. Sobre todo en esta parte, miren, donde yo tiendo a tener mucha ojera. A ver si con el dedo. Definitivamente es una cobertura media porque yo todavía puedo ver mis ojeras. Siento que va a ser un corrector que a lo mejor utilice para el día a día. Pero vamos a ver qué tal a lo largo del tiempo. Voy a terminar el resto de mi maquillaje para probar un labial que compré. Y ahorita las veo, chicas. Ok, estamos de vuelta. Y así quedó el make-up, maquillaje muy este, del día a día. Y el último producto que voy a estar utilizando evidentemente es un labial. Es este, igual de la marca Revlon. Este es el Color Stay Satin Ink. Y yo agarré el tono 600. Vamos a probarlo. No sé si delinearme. A ver, voy a ver. No, yo creo que lo voy a probar así solo. El tono es precioso. Es un nude rosado con un toque de malva. Y este tono viene muy en tendencia. Vamos a ver si seca. Evidentemente no seca porque es un labial satinazo. Pero obviamente transfiere. Pero el tono es bellísimo. Ok, chicas. Son las 3.20 de la tarde. Voy a estar trayendo el maquillaje por unas horas. Ya saben cómo funciona esto para ver cómo funciona la base. Para ver si el primer me matificó todo el día. La verdad es que los poros se miran muy, muy bien. Obviamente pues no tengo mucho tiempo de verme maquillado. Todavía me veo mate. Pero vamos a ver cómo se mira el maquillaje dentro de unas horas. Ya saben que para ustedes son en unos segunditos. 3, 2, 1. Quiero mostrarles cómo se ve la base a la luz del día. No sé si logran ver aquí es la subtonalidad amarilla y aquí rosa. A pesar de que me hice el contorno como que sí siento que el tono para nada me quedó. Listo, chicas. Regresamos. Y este es el estado actual de mi maquillaje. Son aproximadamente las 10 de la noche. Lo cual creo que ya pasaron un poquito más de 6 horas. Y me voy a acercar para que vean el estado. de la base del labial. Obviamente comí, tomé café. Bueno, hasta este punto yo veo todavía mi rubor, mi contorno. Inclusive veo la base. No me veo tan grasosa como en otras ocasiones que aquí en esta zona T es donde más me sale la grasa. La verdad es que lo veo muy bien a excepción de mi nariz. Pero de ahí en fuera tanto mi frente como el mentón que es donde me tiende a salir la grasita lo veo muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre los productos, mis opiniones finales. Bueno, vamos a empezar con esta crema limpiadora con este cleanser de CeraVe. Esta es una crema limpiadora que es de piel normal, la seca, pero también para pieles mixtas. Me gusta muchísimo. La verdad es que la estoy disfrutando mucho. Se me hace muy parecida a esta que también se me acabó que es de la marca Simple que también es una... que es un limpiador pero que te hidrata porque después de que se me acabó ese compré este de la misma marca pero este es como si fuera un gel refrescante y sinceramente siento que no me limpia tan bien como este. Este tiene un costo de 300 pesos aproximadamente. No estoy muy... no voy a ser muy exacta con los precios. Se los voy a estar dejando aquí abajito pero lo estoy disfrutando muchísimo. Ya que me lo acabe les daré ahora sí una reseña más amplia pero de momento me encantó. Ok, pasemos con el segundo producto que es esta de L'Oreal que es la Hydra Total 5. Es una crema de día que matifica. Es hidratación más antibrillo. Esta crema la verdad es que de primera impresión me encantó. Su textura para nada es fluida. De hecho al tacto se siente espesa pero rica y me gusta porque como les comenté estuve probando la de Nivea que es esta de aquí que también de hecho casi huelen muy parecidas pero no sé es que siento que esta como que no lo absorbe mi piel siento que no me matifica. Sinceramente de primera impresión esta de L'Oreal me tiene fascinada me gustó porque me matifica y me hidrata la piel que es lo que mi piel necesita. Vámonos con este primer de Revlon que me encantó porque siento que me controló el brillo por todo el día por unas horas te matifica y esto promete que a la larga te va a reducir los poros vamos a estar viendo pero de primera impresión me encantó su textura es como una cremita pero lo absorbe súper bien tu rostro y aparte te matifica que es lo que una de las necesidades que a mí más necesita mi piel porque yo soy de piel normal a mixta el precio se los voy a dejar también abajito pero el primer de primera impresión también me encantó y lo recomiendo. Vámonos con la base de Revlon la Color Stay pero que es de cobertura ligera esta base que te dura 12 horas yo la traje 6 horas 7 horas y la verdad es que todavía la tengo intacta en mi rostro me gusta que traiga protector solar del 30 dice que te hidrata un 56% todo el día esta base no te matifica no siento que te la pueda recomendar si tú tienes piel grasa pero yo que lo maneje muy bien con el primer y sobre todo con la crema que te matifica siento que fue un buen combo me gusta que literal sientes muy ligera la piel últimamente no estoy disfrutando las bases que son pesadas y más que viene la primavera verano siento que esta va a ser una de mis favoritas en cuanto a los tonos se los voy a estar dejando aquí no es una gama amplia de tonos lo cual no es algo que se favorezca pero si puedo ver en las tonalidades que hay de neutras a cálidas a frías y yo viendo ya los tonos siento que yo hubiera sido el creme brulee porque tiene una subtonalidad más amarilla que hasta siento que soy capaz de comprarme ese tono porque me gustó muchísimo la base el corrector también me gustó mucho para el día a día porque es una cobertura media o sea si me corrigió las ojeras pero no me las cubrió por completo como el de l'oreal el infallible que este si tiene buenísima cobertura pero para el día a día si pasa este es en el tono medium y siento que este si tiene una subtonalidad amarillita que me cancela lo rosado que me deja la base y si me gustó la combinación ok y por último vámonos con estos labiales de color stay satin ink de red blonde el tono ya se los había mencionado anteriormente es el 600 es pick up que les voy a hacer un swatch aquí es súper bonito el tono es un rosa nude malva me gustó me gustó la fórmula porque últimamente los labiales tan mate como que no los disfruto tanto más aparte que siento que como que ya no viene tanto de tendencia a esto del 2022 pero fíjense que si se me si se me se me hicieron un poquito elevado de precios porque creo que cuestan 230 pesos y comparado con otros labiales como los de los de bisu o inclusive creo que estos de maybelline que creo que no están tan caros siento que si se me hizo un poquito bueno elevado el precio pero el color me encantó pues la fórmula es satinada y si me gustó muchísimo el labial y pues bueno chicas esto ha sido todo por hoy probando productos del super productos de farmacia espero les haya gustado muchísimo y que sobre todo les sirva a ustedes que si me están viendo en casita son de piel normal a mixta probar nuevos productos si te gustó este video no te olvides de darme tu like pasa también a suscribirte a este canal y creo que en el próximo video vamos a estar hablando de que vienen en el 2022 las nuevas tendencias así que bueno yo les mando un beso cuídense mucho y nos vamos a estar viendo en un próximo video adiós no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides Gracias.